¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a trabajar en este cofrecito que puede servirte para tus reuniones, un lindo recuerdito o para guardar todas aquellas cosas especiales. No olvides que todos estos recuerdos los encuentras en detalleslaser.com. Lo que te damos aquí son las ideas para que tú puedas decorarlo y hacer así tus propios recuerdos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle dedito arriba y compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a seguir haciendo bellos recuerdos para tu hogar. Empezamos y vamos a poner en un trastecito, en una tapita. Pinturita blanca que es lo que vamos a estar utilizando. Pintura acrílica blanca y con esa empezamos a pintar. Recuerda que no te queda bien fija tu pintura la primera y que necesitas poner varias capitas. Deja secar esa capita y empiezas con las demás. Bien todo por dentro y por fuera vamos a empezar a pintar. Recuerda que esto y mucho más todo lo que desees en corte láser lo encuentras en detalleslaser.com donde tenemos una gran variedad de artículos para tus recuerdos, tus fiestas. Son fabricantes y te pueden ayudar bastante con lo que son tus decoraciones y tus recuerdos. Una vez que ya tenemos pintada bien nuestra cajita por dentro y por fuera, vamos a tomar una tirita de estas de medias perlas y vamos a empezar a pegarlas todo aquí alrededor de nuestro cofrecito. Todo así bien, de esta manera vamos pegando. Este tipo de perlitas son muy económicas y las puedes utilizar para dar un toque muy elegante aquí a tus proyectos. Si te quedara algún exceso de pegamento de algo, ya con una toallita húmeda lo vas limpiando para que te quede bien, te vaya quedando bien así tu cajita. Vas a necesitar también alguna calcomanía. Todas estas las encuentras en cualquier papelería y para que ya no se te despegue, pones un poquito más de pegamento. La colocamos aquí. Ya cuando le ponga su barniz, ya va a quedar completamente bien pegada. También necesitamos una servilletita así que sobresalga. Yo tengo esta de florecitas y vamos a ver colores que sobresalgan. Por ejemplo, aquí vamos a recortar este que tenemos aquí en amarillo. Así con tus deditos vas recortando. Aquí recortaremos la mariposa roja. Aquí recortaríamos una florecita con la mariposa azul. De igual forma aquí. Aquí vamos a recortar este por si nos hace falta. Vamos a pegar ahora nuestras servilletitas y lo hacemos de esta manera. Recuerda que cuando hagas tu pegamento para pegar tus servilletas, debes de utilizar una parte de resistol y dos de agua. Si usamos una cucharita desechable de pegamento, debemos de utilizar dos cucharitas de agua. Recuerda siempre empezar del centro hacia afuera, dando pinceladas suaves, no muy fuertes, para que no rompas tu servilleta. Y de esta manera vas pegando todo alrededor. Deja secar y así es como queda tu cofrecito. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo. Puedes ponerle el tema que tú quieras. Estas etiquetas las encuentras en cualquier papelería y es muy fácil de adornar. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amistades. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.